Ahora voy yo ¿Entonces qué? ¡Ajui, jui! Nunca voy a dejarte Si tú eres lo que yo anhelaba Siempre voy a cuidarte Y amarte hasta que Dios me lo permita Tú y yo haremos un paraíso de amor Y seré tu amo y tu esclavo a la vez Llenaré de besos cada parte de ti Hasta que todo me sepa a ti Este es el regreso Metino López Y ahora con su amigo Efren David El romance Hecho cumbia Nunca voy a dejarte Si tú eres lo que yo anhelaba Siempre voy a cuidarte Y amarte hasta que Dios me lo permita Don Raúl Rivera Y la señora Margarita Fernández Dios la bendiga Tú y yo Haremos un paraíso de amor Y seré tu amo y tu esclavo a la vez Llenaré de besos cada parte de ti Hasta que todo me sepa a ti Para toda la gran familia Sonidera Saú Ué Ué Gracias.